¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo para construir! Plástico bajo. ¡Rodando! Aliado atacado. ¿Necesitas algo? ¡Rodando! ¡Márcalo! Señor, saliendo. ¡Guíano! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Bien! Señor, bien. ¡Tenemos compañía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya voy! ¡En ruta! ¿Necesitas algo? Plástico bajo. Plástico bajo. ¡Márcalo! ¡En camino! ¡Despejalo! ¡Listo para construir! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Listo para construir! Plástico bajo. ¡Márcalo! ¿A dónde? ¡En camino! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¡Aquí está! ¡En tránsito! ¡Quién está! ¡En camino! ¡Fundir! 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 ¡En camino! ¡No! Enseguida, avanza Sí, ya voy Enseguida, saliendo En ruta Prepar Enseguida, saliendo Unidad perdida ¿Qué será? En camino Guíano, avanzando Listo, avanzando Señor, ya voy Sí, sí, señor Listo Ya voy Despejado Dándelo Ya voy Necesitas algo En camino Presente Dándelo Presente Ya voy Sí, sí, en ruta Sí, según Avanzando Salir Avanzando 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 Sí, sí, bien Listo Bien, sí, saliendo Presente Salir Sí, señor Salir ¿Hay heridos? Preparado Unidad perdida Necesitas algo ¿Dónde lo pongo? Ya voy Fundir Enemigo Aquí estoy Entendido ¿Puedo? ¡Tenemos compañía! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Saliendo! ¡Rolando! ¡Suscríbete al canal!